La primera vez en, creo que, 20 años, si no me equivoco, el Estado Nacional está gastando menos que las provincias. La primera vez en más de 20 años que el Estado Nacional tiene un gasto público que es inferior al gasto del conjunto de las provincias. Miley logra récord en 20 años. Esto es tremendo, o sea, el mayor ajuste del gasto público en la historia reciente. Una verdadera bomba. Sé que es una pregunta más política que económica, pero como el presupuesto plantea este dilema político, ¿cómo van a hacer para que las provincias hagan un ajuste de 60.000 millones de dólares? ¿Y qué pasa si no lo hacen? 18 o 17 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad firmaron el pacto de mayo, donde el segundo punto habla de equilibrio fiscal para todos y no me acuerdo, creo que es el quinto o el sexto punto, habla de un gasto consolidado de 25 puntos del PBI. Hablamos de gasto consolidado, es nación, provincias y municipios. Por primera vez en creo que 20 años, si no me equivoco, el Estado Nacional está gastando menos que las provincias. La primera vez en más de 20 años que el Estado Nacional tiene un gasto público que es inferior al gasto del conjunto de las provincias. O sea, lo que estamos generando, como dijo hoy el presidente, estamos generando un cambio en la lógica del gasto, que cada uno se haga responsable de sus funciones. Nosotros nos vamos a hacer cargo de la asistencia social, de pagar las jubilaciones, de la seguridad nacional, de la defensa nacional, de la inteligencia nacional, de mantener el poder judicial de la mejor manera posible. Del resto de las funciones se tienen que encargar las provincias. Por ejemplo, la obra pública. Por ejemplo, la obra pública. La obra pública hay dos tipos de obra pública. Está la infraestructura nacional, que tiene que ver con las redes de autopistas, redes de energía y demás, que ahí sí el Estado Nacional está trabajando. De hecho, el gasoducto de Vaca Muerta, el Néstor Kirchner, se está terminando. Pero ¿hay un presupuesto, por ejemplo, para sostenimiento, amortización, no amortización, sino sostenimiento de la infraestructura de la obra pública ya dada? Sí, sí, sí. Estamos poniendo recursos para hacer la reparación y mantenimiento de todas las rutas nacionales. De nuevo, ahí cuando salen los distintos críticos a hablar del desastre de la ruta, las rutas no se rompen en cuatro meses, en cinco meses. No, claro. Vienen de un deterioro de estructura. Se vienen rompiendo ese tiempo. También hubo cruces en el medio del discurso de Milley. Creo que la gente de Unión por la Patria y Germán Martínez en particular le gritaba y Milley le respondió de la siguiente manera. Los invito a volver por un minuto a despejar la X conmigo para entender de qué se trata. Ustedes pueden abstenerse porque nos suman con dificultad. ¡Gracias! ¡Gracias! Mirá que yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad, Martínez. Igual pueden tomar nota porque ahora empiezo. Ahora empiezo, vamos. Bueno, después de haber visto el espectacular discurso que dio por el tema del presupuesto, analizando lo que estamos viendo horas después, nos damos cuenta que esto es un récord. Un récord de los últimos 20 años, lo acabamos de escuchar. Por primera vez en 20 años, el gasto del Estado Nacional es menor al de las provincias. Y esto es algo que es un cambio de paradigma, un cambio de la lógica del gasto público. De la lógica de cómo son las ejecuciones de los presupuestos. Esto no se había visto. Además, vimos cómo 18 gobernadores, el jefe del gobierno de la ciudad, firmaron el Pacto de Mayo, que se habían comprometido al equilibrio fiscal. Los que no están dentro de estos gobernadores, que seguramente son delincuentes que quieren seguir gastando de más, la van a tener difícil ahora. La van a tener difícil. Ya lo mostré, de hecho, en un video anterior, que los gobernadores están saliendo a llorar por lo que se viene. Se les viene la noche. Realmente se les viene la noche. Va a haber equilibrio fiscal a como dé lugar. Mi ley va a ajustar el gasto público. Va a hacer mayor ajuste en la historia reciente. Por algo se está dando este récord. Y que ya lo inició, además. Esto no es algo que empiece ahora. No, no. Empezó desde el día cero. Y mi ley resaltó, además, la responsabilidad de las provincias en áreas claves. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, ni hablar, con inteligencia, con poder judicial, con jubilaciones, con defensa nacional. El gasto que ha habido ha sido brutal. Y son responsables también. Por eso, como dicen, no se puede gastar más. O sea, las provincias no pueden gastar más que nación. En proporciones. Y lógico. Entonces, si se ajustan, se ajustan todos. Basta de este despilfarro de guita. Basta. Por eso, mi ley también invitó a la oposición a despejar la X y entender su propuesta económica. Porque no saben ni siquiera lo más básico de matemáticas. Pretendían gastar de más. Total, siempre había uno que, como más. Que hizo el plan platita, despilfarrando. Total, la pagaba el siguiente. La paga otro. La paga el contribuyente. Alguien la paga, pero el político, obviamente, que no. Es un desafío político. Es un desafío económico. Sí, obviamente. Tremendo. Pero mi ley va a defender con determinación su postura. O sea, va a transformar esta lógica del gasto público del Estado en Argentina. Acomodé lugar. Se va a tener que llevar puestos a todos los que se tengan que llevar puestos. Ya lo dijo. Y lo mostré en un video el día de hoy también que parece que es algo que hasta pasó medio desapercibido. Pero es lo más importante que he escuchado en años. Es más, es de lo más importante que ha dicho mi ley. Que a medida que aumente el gasto por algún tema particular. Porque hay algún problema o algo. Él va a reducir lo que requiera de parte del Estado. Y por otro lado, si llega a haber más ingresos, o sea, por ejemplo, una buena cosecha, lo que sea. Va a bajar impuestos. Y en ambos casos se beneficia a la gente, se beneficia al Estado. O sea, en un caso de problema le buscan una solución. Y en un caso de superávit, de mejoras. Las mejoras van para la gente. No para la política. Y después saltan kirchneristas a decir, ay no, a la casta todavía no la casta y goga. A la casta todavía no. Pero eso es que no entendieron nada desde el día cero. O que lo ven y no lo quieren entender porque kirchnerismo es así. Es así. Mismo el tema de la obra pública. Que se van a encargar de infraestructura esencial. Con autopistas, redes de energía. Pero que cada también provincia tenga el control de eso, su propio gasto. Y que se hagan cargo. ¿Quieren gastar más? Como hace Kicillof. Afronten las consecuencias. Me parece lo más lógico. Es así. Es así. Además, hay que entender esto de una buena vez. No se puede gastar más de lo que entra. Este ajuste, esta motosierra que está metiendo en Milley. No es que a él le pintó y que un día dijo, hay que hacer esto porque si no. Es porque es lo que hay que hacer. Porque no se puede seguir gastando más. Ustedes harían lo mismo y seguramente lo hacen en sus casas cuando no están ajustados. Cuando alguien no llega a fin de mes. Argentina no es que no llegue a fin de mes. No llega a fin de día. Después del desastre económico que dejó el kirchnerismo. Los mismos que ahora te vienen con fórmulas mágicas que no funcionaron nunca. No van a funcionar nunca. Pero están empecinados en eso porque es la única forma de que sigan vivos. Pero ya son cadáveres políticos todos los del kirchnerismo. Y no el triquierda que nunca llega ni al 1%. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de este verdadero récord de 20 años. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video les invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate con mote. Chau. Chau.